¡Y! Epe, 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 que está muy barato. ¡Hola! ¡Una! ¡Gala, dos! ¡Hala! ¡Sie! ¡Golos! ¡Golos! ¡Eh! 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 ¡Atención! Se me caen... Hay otro! Hay otro... Hay otro... Hay otro... ¿Tenés que siga? A la una, a la una, a las dos, a las tres, ahora sí, a la una, a las dos, a las tres. ¡Faltan ahora las solteras!